Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Circular en agua marfil saltaban para todos lados Me perdí volándote y encantado del lugar callado Tu cuerpo bailaba Tu risa lo acompañaba Y el agua marfil uniendonos más así No es agua marfil atormentaron lo inatormentado Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron Tu cuerpo bailaba Mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más aquí Corramos juntos No mires atrás Corramos juntos No mires atrás Y el agua marfil Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin Sirenas cantaban al costado Tu cuerpo bailaba Mi cabeza se enroscaba Mi cabeza se enroscaba Mi cabeza se enroscaba Mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil uniendonos más aquí Y el agua marfil Su voluntad Su voluntad Y el agua marfil Están enroscaba